Son de mi absoluta confianza, la Iba Joyas, Avenida Corrientes, 28, 19, casi a esquina Pueyrredón. Mirá vos, la teníamos ahí, ahora la tenemos acá, la diva número uno. La mujer que además cada vez que va al living de Susana Monquilombo, sabe todo, sabe todo. ¿Cuánto estará callando? Atención, aquí está, en vivo, la diva número uno, Moria. ¡Vamos a casar! ¡Bravo! ¿Tenés razón? Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Bajamos, vamos. Sí, pida, aporte la música. ¡Oy, oy, oy! ¡Ayudó la mujer! ¡Eh, pasarelón! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué tun! ¡Qué tun! ¡Divina! Estas son mujeres, ¿no? Estas son mujeres. El orto ese que hace, ¿cómo que se llama? Orto Molecular, ¿no? Bueno, te doy todo el chip. ¿Te gusta? No, estás espectacular. Morín Dinar, Roche, Miguel Romano, Galo y Joyas Leyva, que me acabo de regalar, como me afanaron, me afanaron, me acaban de regalar esto, gracias a la gente. Sí, vení, ¿cómo se está? ¿Y medicina orto Molecular? Eso, no, claro, es orto Molecular, no es un invento tuyo. ¿Cómo haces? No, yo no, vos sos tan loca, digo orto. Digo, a ver, te voy a un lugar y le digo, le digo al tipo, me vengo a hacer orto Molecular y ando a saber lo que... Claro, es recuperar la juventud con elementos que uno mismo tiene. Vengo de la clínica, escucháme, hay colapso de tránsito. ¡Ay! Amor de mi vida, ¿cómo vas? ¿Qué pasa, papi? No, hay colapso de tránsito, no, me instaló en la clínica, vengo de la clínica. ¿Ah, venís ahora? Claro, estuve hasta recién. ¿Y cuánto te internás? Bueno, estoy más o menos, ¿cuánto estoy? Ayer estuve tres horas, voy días de siete, ocho, pero como hoy no podía todo el tiempo, hoy estuve cinco y ayer estuve tres. ¿Y qué te hacen? Es una cosa muy... es como recuperar la juventud, pero no es estético, es científico, o sea, es... El orto Molecular es un método alemán que significa recuperar y mejorar tu calidad de vida y estar espléndida de piel, no es adelgazar ni que la lola más arriba ni la cola más arriba, es un shock anti-aging que es con tus mismos elementos, o sea, te ponen, te sacan sangre, pero no siempre. Te hacen, por supuesto, estudios, análisis y se mezclan con vacunas y te mejoran el pelo. Se optimiza. Se optimiza la calidad y con los elementos que vos mismo tenés, por ejemplo, me hicieron una quelación, una quelación, te hacen como si fueran un suero y te meten antioxidantes, vitaminas, oligoelementos, zinc, potasio, selenio, vitamina C, dosis, protectores hepáticos, todo lo que el cuerpo necesita. Con razón la energía que tenés, que te puede salir del tren. Entonces, hoy me dieron, hoy me dieron por la vena hace un ratito, no, pero yo igual tenía mi energía, pero esto te lo mejora, te lo optimiza. Hoy me dieron una quelación que es como si tuvieran un energizante en las venas. O sea, que hoy estás... Hoy te meten una cosa, qué sé yo, lo que me metí el doctor. O sea, que le avisamos a tu pareja que hoy estás... No, no le avisé nada, total, no está, se fue a Bahía, se fue a descansar, cada tanto se va a descansar. Ah, vos andás, andás a descansar un poquito, recuperé energía. Pobrecito, mi amor. Tomá carrera, tomá carrera. Es una locura. Yo te quiero hacer una pregunta, te hizo cacho el otro día y a ver... Es verdad que, porque él dijo una guarangada, pero... Dice que con la única pistola que te asustaste fue cuando viste la de los chorros, ¿verdad? Eso. No, bien, ni tuve tiempo de asustarme con la de los chorros, porque le dije, what pasa, los chorros, me dijeron... ¿Qué es lo que pasa, papi? Imagínate, espera, yo te hago puesta en escena. Sí, ¿cómo fue? Dormida, justo... Siempre estoy cerrando la puerta. Últimamente tenía una idea de que le dije a Galo, a mí tengo una cosa como que me van a saltar, que nunca tengo, pero tengo esas cosas, premoniciones mías, que, bueno, no me fallan. Pero bueno, me olvidé, hice un comentario, digo, lo hago para que lo sepan. Está en mi casa y la empleada doméstica entra al cuarto, si yo le doy una hora de que me despierte, con la bandeja de desayuno. Veo que entré al cuarto y yo tengo el sueño muy liviano y siento paz. Así estaba muy cerrado, o sea, no había luz, pero veo sombras y dos tipos encapuchados. A ver, esperá que tenemos problema con el micrófono. Chicos, por favor, tenemos problema con el micrófono de Moria. Nos está contando lo del globo del otro día. Porque Cacho tiró eso, pero después tiró otras cosas, Cacho, que después quiero hablar con vos. Después quiero hablar con vos también. Pasen, pasen, chicos, dale, dale. Claro, es un libro y vea lo que... Bueno, en realidad fue una charla con, digamos, componencia de complicidades, ¿no? Fue muy divertido. Porque ahí todo el mundo sabía de todo el mundo. Por eso digo... Bueno, te cuento también lo de los ladrones. Moria, Moria, levantate, dame... Me faltaba decir, ¿qué haces, Moria? Y yo le digo, dejáme que le laves los dientes. Yo no podía creerlo. Levantate y dame la... Vá a una caja de utilidad, dame la plata y la joya. ¿Y vos cómo estabas vestida ahí? Yo, por suerte, ese día no hice strip. Estaba con una calcita y una camiseta. Ah, o sea, estabas vestidita. Estaba vestidita. Y digo, bueno, sí, chicos, quédense tranquilos. Yo voy a hacer todo lo que ustedes quieran. Déjenme primero agarrar mis anteojos. No de sol, sino los de ver. Y los de... Y la llave de la caja de seguridad. Por suerte, tuve esa... Fluyó, digo yo. Estaba tan tranquila que... Me podía... Yo tengo un número para la caja de seguridad. Me podría haber bloqueado. Y no, como te pasa tantas veces, o no encontrar la llave, o tararme. Nada. Así que enseguida fuimos, le di eso y nos mandaron a otro cuarto. Mandaron a los dos señores que estaban abajo. Sacándolo de tu casa. Sacando... Sí, de tu casa. A tu marido nos frenaron, ¿no? A tu marido nos frenaron un poco. Sí, mi marido estaba en el piso con pistola con uno de los otros y la empleada doméstica. La empleada doméstica sentada en un sillón que tengo en el cuarto. Y se fueron enseguida. Y se llegan a agarrarlo a un par, ¿no? No, parece que agarraron a dos, pero no... No eran los de tu casa, lo que había roto. Parece que no. Ahora, pero con cacho. Yo pedí hoy que sacaran un pedacito. Y hoy hablamos un poco de las nuevas generaciones y todo. Que ahora, viste, cualquiera se pelea con cualquiera. No hay historia. Ustedes tienen una cosa... Yo creo que la... Cómplice. Sí, cómplice. Me parece que... No es por defender el tiempo. A mí me parece que ningún tiempo pasado fue mejor. El mejor tiempo que vivo en mi vida es este y el ahora. No, pero yo creo que las estrellas antes... Yo ir a Mar del Plata, estar en Mar del Plata y pasar por el lobby del Armitage era un placer. Era ver a señoras con su pelo estupendas, con sus coches, con su cosa de dama, con su... No sé, era otra cosa. No había ese conventilleo. Siempre hubo, obviamente, competencia y dimes y diretes. Pero no había esa cosa verreta. Había todo como una jerarquía. Eso me parece que además del código entre nosotros es lo que se perdió. Como una cosa de glamour total. No, eso se perdió. Había conventillo pero no era lo único. No, no, absoluto. Eso era lo de menos. Era como un complemento. No era el sustento de nada, que tampoco es el sustento de la carrera de nadie el conventillo. El conventillo es la mediatización de algunas figuras que son así, o figuritas que terminan, son cañitas voladoras. No son ni meteoritos ni estrellas, ¿no? Por eso, y a mí lo que me pasó el otro día, Moria, por eso lo quiero poner. Yo sé lo que sentí antes de ayer fue esto, ¿no? Sí. Que había complicidad, pero una complicidad buena entre vos... Había como camaradería, como código de amistad, donde no había cero mala leche. ¿Y sabés qué? Cero. Había vida vivida. Mucha. Vida vivida. Y Cacho, en un momento, cuando vos te ibas, por ahí no lo escuchaste, decía esto, mirá. A ver, qué rico. Cuando Moria deschavó todo, más que de costumbre. ¿Cómo está Moria, Dios mío? Párenla. Frente a vos y a Susana. No la pueden parar, a Moria. Y cada vez peor, porque la otra vez que estuvo Moria en lo de Susana, lo mandó un poquito. Mandó un par de cosas, mandó un par de cosas. Pero ayer, con vos, lo mandó con Frito. No, 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 yo donde la veía me escapo, no, no. Bueno, pero ¿no dijo nada de más? No, 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 además le tiró un par de cosas a ella. Se guardó cosas, ¿no? Se guardó un par de cosas. Pero se guardó cosas de ella y de Susana, no solamente mía. Están los tres en el horno. Están los tres, hermano. ¿Y vos te guardaste algo? No, lo mío lo sabe todo el mundo. Sí, no, pero digo que sepas de Moria o de Susana. No, 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 y si lo supiera jamás diría nada. Vos no sos como Moria. No, Moria manda al frente, manda, pero así está. Antes no era así Moria. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Moria? Está revelando. ¿Qué le pasa a los argentinos? Bueno, escriban un libro. Se juntan los tres y escriben un libro. No, ¿sabés qué biblioteca sería? Una biblioteca. Los mandan a un montón, los mandan a la cárcel. No estaría mal, ¿eh? La ve llamar a Moria. La ve. Enseñala mucho, cacho. Sí, sí, lo tiramos del avión, el libro y nos vamos. Esto es lo que yo digo. Hay una cosa, sin decir, dicen un montón de cosas. Divino, divino. Ahora, vos siempre elegís, cuando vas a lo de Susana, te gusta joderlo, ¿no? Y porque Susana, me parece que también conmigo se permite desestructurarse. Se permite un poco estar instalada en ese living, pero salir. Y juro que cero charla previa, ¿eh? Sí, no, yo sé que no hay. No, no, no. Ni se ven. No nos vemos. El otro día de casualidad nos cruzamos porque ella iba para el estudio, yo también iba para el estudio. Si no, yo me quedo en el camarín que ella me da, que es al de al lado de ella. Un poquitito que me atiende toda la gente de producción. Pero es un sketch esto. No, divino, pero se queda armado como un sketch. Fue divino. Fue divino, ¿no? Qué divino. Y te empieza a correr ahora. Yo creo que a ella le encanta que yo le despierte, le recuerde esa parte sensual, sexual, lo sexy, que lo sigue siendo, obviamente. Pero era como una señora más instalada. Más aburguesada, ¿no? Sí, más aburguesada. Pero es verdad que se vivía alzada, como nieto. Claro, pero Susana Divino es una mujer hermosísima, sumamente sexy y con una gran llegada a los hombres, a la gente. Obviamente el carisma que tiene con la gente también la tenía con los hombres. Obvio. Y le gustaba seducir todo el tiempo. Mucho más, yo lo que lo escuchaba muchas veces, muy enamoradiza Susana, mucho más enamoradiza que yo. No, Susana era como que frasheaba, se enganchaba, se imaginaba, moría. O sea, vos eras más toco y me voy y ella se quedaba un tiempo. Sí, sí, yo en la época esa, yo no era tanto toco y me voy, porque yo estaba en pareja. La que más toco y me voy era ella. Igual yo tenía algunos touch, ¿no? Ustedes se confesaban todo, se contaban todo. Mira, en la época que estábamos juntas, en la época que estábamos juntas, sí, compartimos un viaje a New York, que ella empezaba a salir con Darín, yo ya estaba en pareja, le esperaba allá y entonces estaba en París, Susana, y yo después me iba a París. Volamos las dos en el Concord, queríamos probar el vuelo del Concord, yo soy la loca de los aviones, ella también. Entonces digo, mira, yo me tomo de New York a París el Concord y vos también. Bueno, en Moraleja nos encontramos en New York porque compramos el mismo traje de final. Y compramos todos los elementos de New York, yo era en violeta y ella en verde. Y queríamos estar iguales, así que vino con Darín y salimos todos, hicimos esa recorrida y lo fue a buscar. Era otra época, ahora no pueden viajar a once. Lo fue a buscar a Ricardo del aeropuerto, salimos a comer los cuatro, nos fuimos al Estudio 54, nos fuimos en una limusín. Mira, primero nos fuimos a ver Calígula, una película forno. En el momento que llegamos se corta la luz, fue tan gracioso y ya estaba. Tinto Brás, el director de aquellos, uno de los predilectos míos, que murió hace poco. Entramos al cine y se apaga la luz, se había cortado la luz y estaba lleno de argentinos. Y después nos llegamos a Mori y a Susana, porque eran los ochenta, pero obviamente éramos dos figuras. Llegamos, bueno, vimos la película. De ahí, antes habíamos ido a la catedral de Saint Patrick a rezar un poco, de ahí nos fuimos a ver una... Pero fue a la rezada, después fue a la ver en Calígula. Claro, claro. Pegaban primero y después rezaban. Perdón, en Calígula no era que aparecía... El gordo vergar a la humana, exactamente, en Calígula aparecía el gordo vergar. Yo la tengo en casa la película, por eso. ¿Qué película? La llave, un montón vi de Tinto Brásquez. La llave, la llave me parece la película más erótica. Pero sé que vos ibas con Susana a ver ese tipo de películas. Obvio, bueno, ese día hicimos ese combo. De ahí nos fuimos a comer a Little Italy, con los cuatro, Sexton, yo, Sexton, Susana, Ricardo y yo. De ahí nos fuimos a... Se nos quemó la libucín. ¿Cómo se nos quemó la libucín? La pasamos bomba. Me acuerdo que estábamos bailando, no sé si Susana se acuerda, porque Susana es como la guerra al Seymour, no se acuerda de la... ¿Cuándo le conviene? No, 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 aquí estaba la hija de Kennedy, bailando esa noche y la pasamos divino. Y ella después se cambió al hotel, yo me acuerdo y dije, vení al hotel donde estoy yo, que es un hotel estupendo. Y realmente quedó encantada. Ella estaba en un hotel y se mudó al hotel donde estaba ella. Vos mirá el glamour que me hablás. Pero ahí contaste una cosa que hablaba de Santa Clara del Mar. Queremos saber qué pasó. ¿Qué era Santa Clara del Mar? Ah, bueno, en Santa Clara del Mar le conté algunas cosas que yo no las voy a contar. Eso lo contaré en el próximo living de la señora Susana. No, pero está bien, pero... Pero alguna pistita, ella se encontraba con alguna persona. ¡Zum! ¡Zum! ¿Pero no era cacho? No, no. Era vos. Me decís, vos, vos, ¿qué me hacés? Vos. Y yo te hago esto, ¡Zum! Ay, poneme la imagen que estás poniendo allá en el otro... El dedo a la mano, el dedo gordo. ¿Cuál es el dedo? No, pero... Se ve que me tiene una cosa... Martillo, ¿sí? No, yo le había dicho que tenía como... No, ahí le vi una mano importante a Cacho. Una mano con dedo gordo. Pero gruesa, ¿no? Muy gruesa. O sea, un racimo de... Un racimo de dedo. Sí, de eso, de dedo. Un racimo de dedo. Qué rico que el cacho. Y él iba a la casa de Carlitos Fersiabal y vos estabas en Lola haciendo toples. Claro. Pero en una época lo que pasa es que yo viví con Carlitos Fersiabal en un verano. Sí. Compartimos una casa inmensa. Él se quedó un mes y yo otro. Y en esa casa... Ahí sí venía la suma y nos va a pasar una noche buena con su mamá, el marido de su mamá. Pasamos una noche buena todos juntos en los veranos marplatenses. Después yo alquilé la casa de la mamá de Susana durante dos años. O sea, épocas fantásticas que la pasábamos bombas. Y en esa casa también sucedía de todo. ¿Con Cacho pasó algo, Mori, alguna vez? ¿Y yo? No, cero. Nada. No, simpatía. Cacho venía con la Peirú a mi Playa Franca. ¡No, no, no! ¡Con la Peirú! ¡Con la Peirú! ¡No, con la Peirú, una jefa, una jefa, una jefa! ¡Pues! ¡Pues! Playa Franca, bueno, los primeros años de Playa Franca venían y estaban en su carpita y la pasaban... Y nunca te tiró tiro, Cacho, porque Cacho le tiras todo. No, 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 porque nunca, no sé si nunca tuvimos oportunidad de estar juntos, porque creo que... ... ...